¡Buenas noches, Naucalpan! Toda la banda de Spinks y por supuesto, Escándalo. Iniciamos, señores, esta noche con algo de la mejor música de hoy. Directamente desde Italia, lo que tú esperabas, Flor Fila en vivo. Así que no te lo pierdas, amigo. Vamos a iniciar esta noche, por supuesto, en Tornamesa, Saúde Mix. Yo soy Edwin Hernández y esto es Escándalo Montarbo. Iniciamos con el movimiento. Bienvenidos, calentamos motores. ¡A mover! ¡Sí, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Saúl Lubix, DJ Ok chavos, vamos a ver a la gente prendida esta noche Levanten la mano todas aquellas personas que vienen dispuestas a echar desastre Manos arriba Nos vamos a ir saltando eso al ritmo de la música, ok Levanten una mano arriba Organízate con tus amigos Vamos, arriba, saltando, salta Salta, salta Movimiento, te quiero ver 12, 12, 12, 12, 12, 12 Chica de esto Plus, star, salta, salta Anál'tar, salta, 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 salta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, vamos a levantar una mano arriba Vamos a empezar con ese desmadre esta noche ¡Sáltale! ¿Dónde está la gente prendida? ¡No te veo! ¡Suscríbete al canal! 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 Organiza eso Empieza a mover esta noche Bienvenidos Esto es Escándalo 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 Quiero ver tu ritmo Quiero ver como te mueves, ok Iniciamos con esto Esto es Escándalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver quién se bañó, no calpa, manos arriba, las manos que tú quieras, organízate, empieza a saltar, arriba todos. Dos temas más y viene la conga. Arriba. Dos. 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 y eso para ellos y que de parte de jorge un clásico y ayúdame como más fuertes no te escucho dice eso y Oye, güey, yo digo Ea, ea Y tú le haces Nos vamos todos, dice Ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea, ea ¡Sáltale! Esto, esto Es escándalo Ahí estamos Mi compadre Pedro Piquiapiedra Esta noche ¡Vámonos con eso! ¡Ripo! Para toda la banda de Alexander Remix Esta noche Un tema, ahí viene Mi compadre Pedro Perea Un tema más y la conga ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos con eso! ¡Vámonos con eso! ¡Yeah! Y ahora sí Salta el ritmo de la música Salta, salta, súbelo El ritmo de la música ¡Vámonos con eso! 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 de esta noche. Esos niños, bueno pues esta noche se están divirtiendo, ya lo veo, pero quiero que aún se diviertan, que se diviertan en grande, todavía falta por escuchar mucha música y espero que todos ustedes se diviertan en grande. Niños, solamente les pedimos un poquito más de orden, por favor, recuérdenlo, queremos que esto se lleve de la mejor manera posible. Así que, ¿qué les parece si continuamos esta noche con lo mejor de la buena música para todos ustedes? Esta noche en torno a mesas, las manos mágicas de la música, Rodolfo Mendoza, una servidora, Olga Lidia, en la conducción. Así que, ¿qué les parece si nos vamos, niños, a seguirse divirtiendo todo el mundo? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Spins. Y vámonos con esto, con ritmo, arriba a todo el mundo, vámonos. Y dice, doros, sube, vamos. Vámonos. Así se chisla en Ocalpan. Vámonos. Y esa noche estarás escuchando algo de la música nueva. Y la música nueva. Y vámonos todo el mundo. Vamos, niños. Arriba, conexión en viento. Todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora los quiero de recorrer toda la pista de un lado a otro. ¡Vámonos, niños! ¡Y venga, vamos! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Todo mundo a recorrer esa pista! ¡Vamos! Espeche. 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 Y vamos, el puño derecho de arriba, niños. Arriba con ese puño. Eso. Vamos. 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 Escucha. Vamos. Un poco más tranquilo, chavos. Sube. A saltar todo el mundo. Vamos. Sube, salta, salta, salta. Arriba. Vamos. Muévete. A esper 레比rero. Vamos. Vamos. A bailar, vamos a ver Arriba, chueve Arriba, chueve Arriba, chueve Arriba, chueve Vamos a hacer el genial de toda la pista Y regresamos Escucha lo que viene A ver, todas las chicas guapas con el brazo derecho arriba Venga, niñas, arriba ese brazo Queremos ver dónde hay chavas esta noche Venga, vamos Esto es algo rico Y ahora va a ver, es superbo, vámonos Arriba, chueve 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 ador ¡Espins! ¡Arriba! ¡Vámonos todo el mundo! ¡Escuches! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Grito! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Nos! Él no te va a necesitar! Un saludo muy grande para toda la gente que está del lado de la entrada. Niños, un gran saludo para todos ustedes. Y vamos con la música, venga. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, niños! Y esta es la gran fiesta de todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niños! Esto es... Esfins. ¿Me escuchen? ¡Vámonos! 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 ¡inar! ¡Vámonos! ¡Lo edad! Medina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba esas playeras! ¡Arriba esas gorras! ¡Y arriba la médica! ¡Vámonos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con esto Rico, vámonos ¡Woo! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Shit! 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 ¡Woo! ¡Shit! 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 ¡Eh! 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 ¡Dos! ¡Sueve! ¡Uh! ¡No sé! ¡Es el gran movimiento de todos ustedes! ¡Vámonos! ¡Sueve! ¡Uh! ¡Be busy, keep busy, keep busy... ¿Vie!? ¡Uh! gave ¡me y guapullen Wort Yo quiero ver a más chicas subidas en los hombros de los hombres. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Horre! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Una vuelta más por toda la pista, niños! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Que se vea! ¡Vamos! 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 ¡Una pregunta, niños! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Venga, niños, subidos! ¡Vámonos! Todo mundo, tranquilos, tranquilos ¡Vamos a disfrutar del momento! ¡Sigue! 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 Y esa noche quiero escuchar ese grito ¡De todos los chicos guapos! ¿Cuántos chicos guapos hay esa noche? ¡Arriba esas manos de todos los chicos guapos! ¡Y dónde está el grito de todas las mujeres! ¡Arriba, niños, con esos brazos arriba! ¡Todas las mujeres, venga! ¡Vámonos con esto! ¡Shop! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hasta ahí llegamos, niños! ¿Qué tal la pasaron? Yo veo que muy bien, eso espero. Bueno, pues todavía vamos a continuar esta noche con más música. Nada más déjenme decirles que los espero el viernes 13 de febrero allá en el Campamento.